Hola, soy la maestra Amanda Peregrina. Actualmente fujo como enlace entre el distrito y la comunidad hispana. Yo nací en México, en donde por muchos años fui maestra de inglés y de otras materias universitarias. Desarrollé varios programas bilingües, dirigí una escuela y desarrollé un programa para rescatar a los niños de la calle, que a su vez dirigí por 15 años. Hace un poco más de 18 años fui invitada por las escuelas públicas en Estados Unidos para enseñar a niños inmigrantes. Con la intención de ver la mejor manera de ayudar a nuestra comunidad, acepté esa invitación. En mi actual posición busco las mejores formas de que las necesidades de nuestra comunidad sean conocidas y atendidas de la mejor manera y equitativamente. Así como buscar recursos y darlos a conocer para que nuestra comunidad tenga un mejor acceso a los mismos. Con esa finalidad, hemos desarrollado una página de Facebook en español que se llama Escuelas Públicas de Union Tulsa, en donde además de otras cosas, encontrará videos para conocer paso a paso cómo accesar a servicios e información importante, además de otras cosas. Estoy para servirle en el Centro de Servicios Educativos, así como en el teléfono 918-357-6227. Espero poder servirle. Gracias.